¡Suscríbete al canal! Amigos de los medios nacionales e internacionales, dentro de la ardua lucha que ha iniciado el Ministerio Público a partir de nuestra llegada a esta institución designada por la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de agosto, hemos querido abrir varios frentes de lucha, de trabajo en pro de la justicia. Conocemos el principal objetivo que ha sido de mayor impacto como es la lucha frontal en contra de la corrupción a todo nivel. Por supuesto también la lucha en contra de la delincuencia organizada, las mafias de narcotráfico, las violaciones a derechos humanos, etc. Pero también ha sido eje central de nuestro trabajo la lucha contra el boicote económico y es lo que hoy vamos a anunciar como hallazgo importante de un golpe que hemos dado sumamente revelador de cómo se está moviendo, digamos las mafias que trabajan en este aspecto con el desmantelamiento de una red dedicada nada más y nada menos que al hurto de medicinas y productos de primera necesidad para comerciarlos en el mercado ilegal. Es decir, gente que no tiene paz con la miseria, que no le importa traficar con medicina, sabiendo que eso golpea a nuestro pueblo más humilde, como también lo han hecho con el tema alimentario. En este caso estamos hablando de un caso que vincula a Farmatodo. Es una red que se apropió en un lapso de ocho meses de productos por un valor estimado en 7.500 millones de bolívares. Obviamente el daño producido es muchísimo mayor debido a que se trata de productos y medicinas, importadas con dólares preferenciales otorgados por el Estado venezolano. Es decir, que esta cifra que estoy yo revelando debemos moderarla en tanto está atasada a lo que es el precio del dólar preferencial. Los detalles de la investigación puedo referirlos brevemente a continuación. Esta investigación se inicia en el mes de octubre del año 2017, en el último trimestre del año pasado, en razón de una denuncia interpuesta por el propio vicepresidente de la cadena de farmacia Farmatodo. O sea, el propio vicepresidente, es decir, la propia directiva de Farmatodo, observando que de manera irregular estaba ocurriendo un déficit importante en las medicinas de esta cadena que comercia con medicamentos, colocó la denuncia ante el Ministerio Público. Por lo tanto, se pudo comprobar a través de análisis de inventario realizado sobre los productos enviados desde el centro de distribución a todas las diferentes tiendas, que ocurrió un aumento de productos faltantes, tanto en el momento de las entregas como en los almacenes. Los productos hurtados son fármacos para el tratamiento, vean ustedes, de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, afecciones psiquiátricas, medicamentos pediátricos, así como artículos de primera necesidad que van desde cremas dentales, fórmulas lácteas, pañales, entre otros. Es decir, quienes hicieron esto, obviamente buscaron golpear lo más sensible, lo más vulnerable de la propia sociedad, de los pacientes, de los enfermos, sin importarles obviamente la salud de nadie porque es el tráfico, es no importar la reventa, ¿verdad? Es no importar ganar ventaja económica buscándole el daño a nuestra gente. Por lo tanto, tienen que ser tratados como delincuentes de alta peligrosidad porque si usted está haciendo esto que estoy narrando en contra de la salud de nuestro pueblo, usted se convierte en un delincuente de alta peligrosidad. El modo operandi fue utilizar la complicidad de conductores, asistentes de carga, supervisores, entre otros, empleados, ¿verdad? Esta red robaba parte de la carga enviada, ¿verdad? O ponía la carga extra en los camiones, que luego era descargado en medio del trayecto, violando incluso precintos de seguridad. Y luego lo redistribuían con, repito, ya con el remarcaje anteriormente dicho. Puesta la denuncia con apoyo del Ministerio Público, del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, se inicia una serie de diligencias, de experticias, pesquisas digitales, análisis de telefonía, perfiles financieros, entre otras experticias, que nos permitieron dar con los líderes de la red que están hoy, hoy cuando estamos conversando, privados de libertad. Es decir, cuando nosotros hacemos este tipo de anuncios es porque ya hay detenidos. Se hicieron una serie de allanamientos durante el día de hoy, durante la madrugada y mañana del día de hoy, y los líderes de esta red de mafiosos traficantes de medicina están privados de libertad. Se pudo comprobar que uno de los cabecillas de esta red, ¿verdad?, devenga un salario de 8 millones de bolívares, y tenía movimientos mensales de cuentas superiores o cercanos a los 400 millones de bolívares. Ahora bien, las acciones realizadas por el Ministerio Público, ya para terminar, la resumo de la siguiente manera. Solicitamos ante el Tribunal Cuarto de Control de los Valles del Tuy órdenes de allanamiento y de aprehensión contra los cabecillas de esta red que son Johnny Herrera, Pedro Nakachi, Raúl Piñero, Armando Soto, William Castillo, Juan Solórzano, ya están privados de libertad en este momento las personas mencionadas. Los delitos a ser imputados van a ser, o ya van a ser, porque van a ser presentados, como dije, a la orden del tribunal ya citado. Boycott, reventa de productos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Obviamente que la investigación continúa, vamos a seguir realizando allanamientos, aprehensiones, ¿verdad?, para lograr finalmente, como dije, sentar un precedente que nos permita tratar este tipo de delitos que es un boicot, repito, a nuestra economía al nivel que la propia justicia y la ley permiten. Si ustedes observan, el balance que nosotros podemos dar al respecto ha sido importante. Esto no es el único caso, estoy colocando un caso actual que acaba de ocurrir hoy, pero el balance es bien importante. De agosto a mayo, nosotros hemos iniciado 1.861 causas por principales delitos imputados a boicot económico, ¿verdad?, que han impactado negativamente en la distribución de bienes de primera necesidad, que son reventa de productos, 445 causas, especulación, 259 causas, alteración fraudulenta, 126 causas, usura, 113 causas, boicot, 74 causas, otras 309. Esto nos ha llevado a la detención de nada más y nada menos 2.149 personas, de las cuales 804 permanecen privadas de libertad, otras han tenido, como se sabe, y forma parte del derecho procesal venezolano, medidas sustitutivas, propias del juicio en marcha. Mientras que a 1.212, como dije, se le sigue el proceso con medidas cautelares. La mayor cantidad de personas aprendidas han sido por reventa de productos, 789, contrabando de extracción, 721, acaparamento, 199, y boicot, 123. ¿Cuál es el mensaje que da el Ministerio Público y quien les habla como Fiscal General de la República? No vamos a hacer en este tipo de delitos nosotros para nada, como no lo hemos sido con ningún tipo de delitos mencionados anteriormente, ni narcotráfico, ni corrupción administrativa, ni delincuencia organizada, ni delitos que tengan que ver con golpear a nuestra gente más humilde, vamos a ser siempre, en primer lugar, transparentes en la comunicación que damos cuando tengamos los resultados, como hemos visto ahora, siempre respetando los derechos humanos, el debido proceso, pero anunciamos que vamos a seguir siendo implacables contra este tipo de delincuentes que creen que pueden actuar impunemente, porque aquí en el pasado hubo un Ministerio Público que fue totalmente complaciente con este tipo de acciones. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades en los términos que manda la ley, en los términos que usted como venezolana, como venezolano, espera de un Ministerio Público decente, honesto, que trabaja para el pueblo. Por lo tanto, finalmente, pues, confiamos que señales como esta que estamos dando el día de hoy tienen que revertirse, no solamente en función de quien lo esté haciendo, lo piense dos veces, porque no es solamente la privativa libertad, es también dejar claro que una de las razones fundamentales de nuestra gestión es buscar el adecentamiento del país, no solamente en las empresas del Estado, como se ha visto, sino en las empresas privadas, porque vean ustedes, la cadena Farmatodo, la misma Junta Directiva, confiando en el Ministerio Público, colocó la denuncia y aquí está el resultado. Invitamos a cualquier ciudadano, empresario, funcionario público, gerente de cualquier entidad que tenga indicios de situaciones similares a esta que nos entregue con toda la confiabilidad y confidencialidad estas informaciones para nosotros actuar como debe ser. Muchas gracias.